¡Ostras! ¡No me digas! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. ¿Estás todo bien o qué? Bien, todo muy bien. ¿Contento? Sí, muy contento. Muy contento de la bienvenida, de estar aquí. Claro, disfrutar y ya está. Tengo ganas de experimentarla. ¿Dónde te viene el valencianismo? ¿De pequeñito? Me viene de pequeño, sí. Mi padre... ¿De la Valencia? Sí, y nosotros vivíamos en el piso y delante teníamos la peña valencianista. O sea, tenía que ser del Valencia, sí o sí. Muy bien, muy bien. Y encima dio que los años vuestros fueron los mejores. La verdad que fueron buenos, sí, sí. Y vamos, el sentimiento. Ahora es bueno, seguro. El sentimiento viene de ahí. Y tenía un póster tuyo a tamaño real en el garaje. Y fue como el regalo, yo creo que a mi cumpleaños era el sexto, bueno, cumplía seis años, siete años. Y lo trajeron el póster en camión y estaban todos mis amigos. Y fue como si venía Vicente de verdad. Y fue, bueno, una ilusión. Y lo colgamos ahí en la cochera. Sí, porque a mí me ha gustado jugar a la izquierda, bueno, yo salí diestro. Bueno, ahora hay mucho, cambian mucho. Una en izquierda, otra en derecha, un diestro en la izquierda, un zurdo en la derecha. O sea que lo importante es jugar. Jugar y ya está. Yo creo que es un chico que tiene la cabeza súper bien amoblada. Y ahora que disfrute, que él tiene suficiente personalidad para mostrar su fútbol. Así que disfrutar, dejarte llevar, entrenar bien y sacrificio, que es también lo que pide mucho el entrenador, Pipo. Muchas gracias. Y seguro que le va a ir bien, seguro. ¿Eras eran tus gotas? Antiguas, sí, un poco antiguas, sí. Es como han cambiado, ¿no? Sí, sí, han cambiado mucho. Las pesaban, ¿eh? Cogéis de ahora y las cogeis. A mí eso pesaba un kilo, pesa, tío. Tal vez, es verdad, ¿eh? Pues nada, tío. Un placer, Vicente, gracias por todo. Igualmente, a ti. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Hola. Esta es mi abuela. Hola, ¿qué tal? Mi hermana. ¿Cómo estamos? ¿Te recuerdo de Vicente, abuelita, que él tenía en la cochera? Sí, sí, sí. Para un paréntesis. Gracias.